Hoy despedimos a un grande, al mexicano que nos hizo cantar a todo pulmón. Hoy despedimos al maestro Vicente Fernández. Durante años el Chorro de Huentitán, como era conocido, logró colocar canciones como Acá entre Nos, Hermoso Cariño, Mujeres Divinas, entre otros muchos temas en los primeros lugares de las listas de popularidad. Además de que este día de hoy, y seguramente en mucho tiempo más, seguirá sonando en todo el mundo. Despedimos también al actor que apareció en más de 30 películas y que se volvieron clásicos tales como son La Ley del Monte, El Hijo del Pueblo, El Arracadas, entre muchas más. Y sobre todo despedimos al esposo, padre y abuelo que fue gran ejemplo a seguir para toda su familia. Hoy nos despedimos de una leyenda de la música. Descanse en paz, el gran Don Vicente Fernández.